¿Qué ha pasado para pedirte el divorcio? Que quiere reírse, no se ríe lo suficiente. Insuficiencia de risa es la razón del divorcio. ¿Cómo estás? Pues igual que hace un momento mal. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Yo es mejor que amas el viernes. Siempre he encontrado una excusa para hundirse. Es un hombre débil y un neurótico. A las mujeres no les gusta ese tipo de hombre. ¿Y a quién, eh?